Muy bien. Comenzamos con la unidad 2. Este tópico ya es el segundo parcial. ¿Verdad? Entonces, y aquí lo que vamos a ver es lo que se llama introducción a los métodos estadísticos. No le hagan caso aquí a capítulo porque yo estoy, digamos, depende del libro que yo siga y uso varios libros, entonces no vamos a poner aquí capítulo sobre todo a Wey con las notas, ¿verdad? Introducción a los métodos estadísticos. El modelo que vamos a escoger porque es el más simple para poder entender los métodos estadísticos es el famoso modelo de random walk o lo que se llama caminata al azar y algunos le llaman la caminata del borracho. Pues el borracho, el andar del borracho, pues que ponen el ejemplo que el borracho sale de la cantina y comienza a dar pasos y está tan borracho, ¿verdad? Que lo da al azar. Entonces, por esa razón se usa esa similitud. Y vamos a estudiarlo en una dimensión, esencialmente porque nos va a servir para comprender lo básico. ¿Por qué razón estudiamos este modelo? Porque nos va a permitir introducir algunos conceptos de teoría de probabilidades en primer lugar. También lo utilizaremos para analizar las características fundamentales que tienen las distribuciones gaussianas y binomiales, que son con unas de las que más vamos a trabajar. Y nos va a permitir también definir el valor, definir el valor del valor medio o el valor esperado y las desviaciones estándar de las cantidades físicas para investigar el papel de los, y también para investigar el papel de los números grandes. ¿Qué pasa cuando tenemos un gran número de partículas, por ejemplo, involucradas en el problema? Entonces, nos va a servir para todo eso. Entonces, es muy útil y todo este, por eso todo este enfoque de esto, esta unidad está enfocada estrictamente a eso, ¿verdad? A este tema, mejor dicho, ¿verdad? Aquí estamos trabajando por temas. Este ya es el tema dos. Está enfocado a eso, ¿verdad? Porque nos va a permitir tener una claridad de las cantidades estadísticas. Vamos a comenzar primero revisando algunos conceptos básicos de estadística. Vamos a poner primero un evento, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Si el evento es el lanzamiento de un dado, el evento es una situación que ocurre dentro de un universo posible de eventos. O sea, el evento pertenece a un universo de situaciones que se puedan dar. Por ejemplo, un evento es el lanzamiento de una moneda. El universo de posibles resultados de ese evento son dos. Que la moneda caiga en cara o caiga en cruz. La probabilidad de que caiga en cara, si no está cargada la moneda ni nada, pues es un medio. Y la probabilidad de que caiga en cruz es un medio también. Iguales probabilidades a priori. O sea, que ambos resultados son igualmente probables. Entonces, distinguimos aquí. El evento es el lanzamiento de un dado. Y el universo de posibles resultados es entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son los posibles resultados que se puede dar en el lanzamiento de un dado. Esto es importante porque nosotros después vamos a hacer la analogía de este universo de posibles resultados con el conjunto de microestados posibles accesibles al sistema. Ese es en el lenguaje de la mecánica estadística. O sea, si el sistema es un dado, hay seis posibles microestados que se puedan dar que son accesibles. Que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis el resultado. O seis el resultado de la medida. El resultado del evento, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que juegue tres, ¿cuánto es? Uno entre seis. Uno entre seis. Está bien claro eso para todos ustedes, ¿verdad? Si vamos a lanzar dos dados, vamos a ver qué pasa. La cosa se complica un poquito más, como pueden ver. El evento es el lanzamiento de dos dados. Pero el universo es ya numéricamente mayor, solo con dos dados. Si analizamos acá, la probabilidad de que caiga... Que el A y el B caigan en uno. Que el A caiga en uno y el B caiga en dos. O que el A caiga en dos y el B caiga en uno. Que el A caiga en uno y el B caiga en tres. Que el A caiga en tres y que caiga en uno. Y así sucesivamente. Si nosotros contamos... ...todos estos resultados... ...ustedes van a encontrar que el número total de posibles resultados son... ...treinta y seis. Y ese es el universo de resultados entonces. Y entonces nosotros podemos preguntar por la probabilidad de un resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado sea... ...tres cinco, por ejemplo? O sea que el dado A caiga en tres y el dado B caiga en cinco. Entonces la probabilidad de que caiga en tres... ...el A y el otro en cinco, pues es... ...sólo se puede dar de una manera esta, ¿verdad? Sólo se puede dar de una manera. ¿Qué es? Ah, bueno. Está hablando aquí, cuando habla de tres cinco... ...está hablando que no importan las permutaciones. La pregunta sería... ...cuál es la probabilidad de que uno sea tres y el otro sea cinco. Entonces en este caso pueden ver que... ...hay dos posibilidades, ¿verdad? Que son las tres cinco y las cinco tres. Si nos dijeran estrictamente que el A en tres y el B en cinco... ...pues sólo es uno. Pero si la pregunta es cuál es la probabilidad de que... ...uno caiga en tres y el otro caiga en cinco... ...pues va a ser dos entre el universo. O sea, va a ser dos entre treinta y seis. ¿Verdad? Entonces la probabilidad de tres cinco es... ...un dieciochoavo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea siete? Contamos el número de resultados que dan... ...con esa probabilidad. Sería equivalente al número de microestados, miren. Como que estuviéramos contando microestados. Es que la suma sea siete. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Van dos. Aquí tenemos otro. Van tres. Y aquí tenemos otro. Van cuatro. Ahí ya. Vamos contando. Ayúdenme a contar. Cuatro. Yo sólo conté cuatro. ¿Contó alguno más ustedes? Vamos a ver. Siete. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos dos. Hay seis, me parece. Aquí tenemos cuatro. Aquí tenemos seis. Hay seis, exactamente. Hay seis. Entonces, las puentecitas no salen de que la suma sea siete, es un seis. O sea, que la probabilidad de que la suma sea siete, que el resultado sea ese, es seis entre treinta y seis. O sea, un sexto. En general, si un experimento tiene N resultados igualmente probables, o sea, el universo, y N sub B de ellos corresponden a un suceso. Entonces, decimos que la probabilidad a priori del suceso es P igual a N, E entre N. O sea, los sucesos son, en este caso, la ocurrencia, que sea uno tres, el otro cinco, que sea siete, la suma, etc. ¿Ok? Entonces, la probabilidad va a ser siempre N, E entre N. Entonces, eso ya no lo guardamos, porque eso lo comprendemos nosotros perfectamente. El random walk. Vamos a hablar del random walk. Y vamos a hacerlo en una dimensión. Consideremos una partícula que se mueve en el eje X, y lleva a cabo desplazamientos todos de la misma longitud de L. Vamos a decir que la probabilidad de hacer un movimiento a la derecha es P, y la probabilidad de moverse a la izquierda es 1 menos P. Porque, como solo hay dos posibles situaciones, la probabilidad está normalizada, y entonces la probabilidad de la izquierda tiene que ser 1 menos P, que es Q. Encontrar la probabilidad, el problema que nosotros nos planteamos es, encontrar la probabilidad P sub N de M, de que la partícula, o sea, el borracho, si quieres llamarle, de la partícula, esté en la posición X igual a ML, después de llevar N pasos sucesivos. M es un entero tal que está comprendido entre menos N y más N, desde la posición X igual a 0. O sea, después de llevar N pasos, cuál es la probabilidad de que la posición sea X igual a ML. Lógicamente, como aquí está discreto, ¿verdad? Es un problema discreto, está discretizado, el número de pasos es discreto, entonces la probabilidad, entonces la posición va a ser un número entero por L, medido desde el origen X igual a 0. Pregunto, si entienden el planteamiento del problema. Sí se entiende. Ok. La probabilidad de una secuencia particular de N pasos, con N1 hacia la derecha, y N2 igual a N menos N1, o sea, tenemos una ligadura, ¿verdad? Que el número de pasos a la izquierda, más el número de pasos a la derecha, tiene que ser N. Y N2 igual a N menos N1 hacia la izquierda, que está dada por el producto de eventos independientes. Pues va a ser N1 veces a la derecha, y N2 veces a la izquierda. Pues multiplico todos esos eventos, que son independientes, por eso multiplico. Acuérdense que las probabilidades de eventos independientes, dan una probabilidad total, que es la multiplicación, de las probabilidades individuales, de cada uno de los eventos. Entonces, si multiplique P N veces, eso va a ser P elevado a la N1. Y si multiplique Q N veces, eso va a ser Q elevado a la N2. Entonces, ahora, el número de secuencias en las cuales N se puede distribuir, en N1 y N2. O sea, hay muchas maneras en las cuales ese N puede tener una distribución de N1 y N2. Pónese, para que lo miren sencillito, si N fuera 8, ¿de cuántas formas pueden ser N1 y N2? 2 y 6, 5 y 3, 4 y 4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si N fuera N, ¿de cuántas formas pueden haber N1 y N2? Es el mismo problema estadístico básico de cuántas maneras se pueden repartir N objetos distribuidos en grupos de N1 y N2. ¿De cuántas maneras se pueden repartir 10 habitantes de una casa en dos habitaciones? ¿Entienden el problema? Les contamos. Esas cuentas, estadísticamente, sabemos que se dan por una función factorial. N factorial entre 1 factorial entre N2 factorial. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que una partícula o el borracho realice N1 desplazamientos hacia arriba y N2 pasos hacia la izquierda está dada por la bien conocida distribución binomial. Nosotros contamos el número de veces en que se puede hacer esto, hacer esa distribución de N en total en grupos de N1 y N2 por la probabilidad de cada uno de ellos. Que es P a la N1 Q a la N2 y este factor que está acá que es el factor combinatorio del número de veces que se puede hacer. Son las cuentitas. Y esa es exactamente la distribución binomial. ¿Se acuerdan? El binomio de Newton es la distribución binomial con P más Q igual a 1 que son las ligaduras y N igual a N1 más N2. Observar que esta probabilidad está normalizada. Por eso pongo eso. Y entonces significa que la suma desde N igual 0 hasta N de WN de N1 que es la suma desde N igual 1 0 hasta N N factorial N1 factorial N2 factorial P a la N1 que es P más Q a la N es igual a 1. O sea esto es idénticamente igual a esto porque es la definición del binomio. ¿Ok? Es la definición del binomio de Newton. Entonces y eso es 1 porque P más Q es 1 está normalizada la probabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Esto está más divertido que aquellas terribles que aquellas terribles que aquellas terribles. Gorsi, a propósito agrémonos un cuadrito para que lo compartamos. ¿Cuadrito de qué? Todas aquellas ecuaciones de la termodinámica todas las es una paginita ahí que sea resumido ahí aunque sea con letras chiquitas para que las tengamos todos. Está bien. Porque marea eso ¿verdad? Eso hay que estar pero bien parado. La termodinámica es terrible por eso porque cuántas relaciones. Ok, entonces ahí tenemos esa situación ¿verdad? Ahora acordémonos ¿verdad? Si me van a dar o sea el entero M tiene que ser N1 menos N2 o sea si por ejemplo yo voy a dar voy a dar tres pasos cinco pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás voy a estar en la colocación dos voy a estar en el número dos entonces mi desplazamiento va a ser dos L si por otro lado hay diez pasos hacia atrás y dos hacia adelante voy a estar en la colocación menos ocho menos ocho L porque L es la longitud de cada paso ¿les queda claro? Entonces ¿por qué N es M es N1 menos N2? Pregunto ¿por qué estoy aquí lo entendiendo despacio? ¿está claro? Está claro ¿verdad? Y tenemos que bueno la ligadura el número total de pasos va a ser el número de pasos hacia atrás y el número de pasos hacia adelante un poquito de álgebra aquí combinando estas dos ecuaciones nos dan N más M entre 2 igual a N1 y N menos M entre 2 igual a N2 entonces con eso ustedes pueden escribir la probabilidad ahora en términos de en vez de poner N1 pongo N más M sobre 2 y en vez de poner N2 pongo N menos M entre 2 y entonces la probabilidad me queda escrita de esa manera la WN ¿verdad? con P más Q igual a 1 acuérdense ok estamos hasta ahí ¿verdad? bueno vamos a comenzar aquí a estudiar los valores medios y depresiones estándar ¿quiénes de aquí ustedes llevaron estadística en la licenciatura? creo que a los físicos no le dan eso ¿verdad? no le dan aquí en Honduras sí sí se lleva ah si se llevan pues están en ventaja conmigo porque yo cuando estudié la licenciatura en Guatemala no la llevé tuve que venir a aprender estadística aquí a mecánica estadística solo que puede ser que algunos no la hayan llevado porque no después no es requisito o no sé si en el nuevo plan ya les piden es que usted estudió eléctrica también ¿verdad? no pero estudié física pero antes si la llevaba no sé si los que están ahora ya están en el nuevo plan sí ok y es requisito ahora es requisito ah bueno están en ventaja porque yo no llevé estadística cuando me tocó estudiar en 1977 no 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 estaba en el plan de estudios de mi universidad pero es bueno es necesario sea una variable estocástica que puede asumir m valores discretos para los los cuales son tales que un jota o sea uno de los posibles valores que puede obtener es un jota ocurre aquí para para hueiva con mi letra ocurre con probabilidad p sub jota de uj donde p sub j está entre 0 y 1 para cualquier jota en general consideramos que la probabilidad está normalizada a la unidad o sea que todas las sumas de las probabilidades p j debe dar 1 por eso es que está esta situación aquí ¿verdad? la probabilidad de cada uno debe dar 1 eso es como que si yo tuviera m posibles resultados cada uno es 1 o 2 o 3 o 4 la probabilidad de que ocurra todos ellos es 1 entonces recordamos el valor medio o valor expresado de u está dado por se usa la barra o algunas veces los corchetes para indicar valor medio y se define como la suma de j igual a 1 hasta m de uj por puj esa es la definición de valor medio esta es como que si fuera la que le llaman la función de ponderación ¿se acuerdan? como la función de ponderación y entonces esa es la el valor medio de una de una variable u para un para una variable u si en lugar de tener una variable u tengo una función de u entonces el valor medio para esa función de u de manera similar es el valor de f de uj por p de uj sumado de j igual a 1 hasta n ese es el valor medio si f y g son funciones estocásticas de la variable entonces se puede probar que la suma de los valores medios es perdón el valor medio de la suma es la suma de los valores medios que una constante por el por la función su valor medio es la constante por el valor por el valor medio de la función aquí hay una bien clara ¿verdad? que no la puse aquí pero pueden agregarla y es que el valor medio de una constante lógicamente es agréguela si quieren es tan obvio que no la vino necesaria pero de todos modos agreguela pasamos al borrador el valor medio de una constante pues es la constante misma bien entonces siempre que tenemos entonces hacemos estadística nos interesa ver la desviación porque las desviaciones nos permiten ver el grado de incertidumbre que tiene nuestra medida ¿verdad? entonces si nosotros vamos a definimos el valor la desviación el valor medio definimos la desviación del valor medio por delta u igual a u menos el valor medio nosotros vamos a venir y vamos a calcular aquí cuánto vale la desviación cuánto vale el valor medio de la de la desviación el valor medio de la desviación tenemos que es el valor medio de u menos el valor medio de u valor medio eso va a ser el valor medio de u menos el valor medio del valor medio de u ok ya casi pero ¿cuál es el valor medio de u? el valor medio de u es una el valor medio el valor medio de una constante es la misma constante esta es constante entonces su valor medio es ella misma por eso queda aquí otra vez el valor medio Y entonces U menos U es igual a cero. No sé si les quedó claro eso. Sí. Ok. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un problema con la desviación del valor medio. Y es que la desviación del valor medio, el primer momento de U alrededor del valor medio no es útil. Esto se llama primer momento. No es útil, no nos da ninguna información estadística. Entonces, por eso es que esta no se usa casi, ¿verdad? Este promedio de la desviación, que es el primer momento. Y entonces, en lugar de usar ese, se utiliza el segundo momento, que sería el valor medio de delta U elevado al cuadrado, que es lo que se llama el segundo momento. Vamos a ver cuánto es, y a ese se le llama desviación cuadrática. Vamos a ver entonces cuánto es esa desviación cuadrática. Pues va a ser el cuadrado de corchetes U menos U. Acuérdense que esto es delta de U por definición. U menos valor medio de U. Solo que ahora entonces va al cuadrado. Aquí no va a corchetes, sino que va a paréntesis, ¿ok? Estos son puros paréntesis. Estos son puros paréntesis. Estos son paréntesis. Te voy a poner a U de aquí esto, porque son paréntesis. No va a corchetes. Y entonces aquí va, paréntesis otra vez, U menos valor medio de U, y va al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado. O sea, elevamos delta U al cuadrado. Porque delta U no nos sirvió cuando calculamos su valor medio. Entonces vamos a ver qué pasa con delta U al cuadrado. Bueno, entonces delta U al cuadrado, cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, esto es, si sacamos el valor medio, ahora de ese cuadrado, sacamos el valor medio de ese cuadrado, entonces eso va a ser, el valor medio de U al cuadrado, menos dos veces U por su valor medio, valor medio, más el valor medio de U elevado al cuadrado. Entonces si ustedes ven, esto es, el valor medio de U por el valor medio, el valor medio de U. Pero el valor medio, el valor medio de U es el valor medio de U. Entonces aquí queda dos veces el valor medio de U por el valor medio de U. O sea, menos dos veces el valor medio de U al cuadrado que lo van a sumar con este y les va a quedar negativo el valor medio de U, esto que está acá. O sea que el segundo momento da, ya no da cero, da el valor medio de U cuadrado menos el valor medio de U elevado al cuadrado. ¿Lograron comprender ese desarrollo? Sí. Perfecto. Ok. Ok. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Le veo un parecido a eso con la desviación estándar? Sí, eso es. Exactamente eso es. Ok, eso es. Sí. Entonces, es claro que este debía sido, que esta cantidad que está acá, que es el segundo momento de delta U es mayor o igual que cero, ¿verdad? ¿Verdad? Por la naturaleza que tiene, pues es un cuadrado. Entonces, eso implica que este U cuadrado promedio va a ser siempre mayor o igual que el promedio al cuadrado. La dispersión también es llamada varianza. O sea, esta dispersión es también llamada varianza. O sea, esta es la varianza, ¿de acuerdo? Esta es la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es la famosa llamada desviación estándar como usted bien acotó hace poquito. ¿De acuerdo? Ok, en efecto, es la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, la desviación del valor medio está dada por delta U U menos U promedio, que ya lo teníamos de antes. Y así tenemos el valor medio de la desviación es ¿Sí? ¿Por qué estoy repitiendo esta? ¿Será que se me fue otra vez una página mala, Jorge? Esta era la cinco, ¿verdad? La seis, la repetí. Bueno, con tal de que esté la siete ahí, si no vamos a tener, voy a tener que mandársela, Jorge. Para que le agradezco. Que cuando estás descaneada, ya está uno cansado cuando las hace. Seis. Ah, se me fue la siete, ojalá que no. Seis. Hasta la siete, gracias a Dios. Alguna me va a faltar, ¿eh? Una comparación entre la desviación estándar y el valor medio es interesante para dar una idea de la forma de la distribución de probabilidad. Por eso es que las estamos calculando, ¿verdad? O sea, la distribución de probabilidad, ¿qué es lo que buscamos? Podemos tener una idea de ella si tuviéramos, digamos, una comparación entre la desviación estándar y el valor medio. Por esa razón, ambas cantidades son importantes. Porque para pequeñas desviaciones estándar, la distribución de probabilidad despliega, aquí dice despliega para Wey, despliega un pico agudo alrededor del valor medio. O sea, cuando las desviaciones estándar son pequeñas, el pico es agudo. Si las desviaciones de estándar son grandes, entonces lo que ocurre es que la curva se ensancha más, ¿verdad? Y el pico ya no es tan agudo alrededor del valor medio. Por esa razón, es bueno la comparación, ¿verdad? O sea, que la desviación estándar, ¿para qué nos sirve? Para el ancho de banda, ¿verdad? ¿Ok? En general, nosotros podríamos definir el eneavo momento respecto al valor medio por delta u a la n valor medio y sería entonces u menos u barra elevado a la n. De los momentos de una distribución es posible reconstruir la distribución de probabilidad. Sin embargo, en muchos casos de interés, especialmente para gaussianas, que es lo que vamos a ver nosotros ahorita, solamente nos interesan el valor medio y el segundo momento, o sea, el promedio de delta u cuadrado. ¿Ok? No necesitamos más momentos. Con esos dos es suficiente para estudiar las distribuciones gaussianas que son las que vamos a utilizar más. Ok, punto y aparte. Para el problema de random walk o andar del borracho en una dimensión nosotros tenemos. Bueno, ya teníamos que n1 que n1 promedio entonces es sustituyendo acá n1 por la probabilidad suma y la probabilidad sabíamos que era entonces el término este, ¿verdad? n factorial entre n1 factorial n2 factorial p a la n1 q a la n2. El término binomial. Entonces ese es el valor medio para n1 donde n2 es n menos n1 y q es 1 menos p. Aquí faltó la 8 mire Jorge. Sí, no. No está la 8. No está la 8. No está la 8. No está la 8. Vamos a ver cómo podemos mandársela aquí con una foto. De acuerdo. Se la voy a mandar del otro teléfono. Es el que tengo más a mano ahorita. Y usted comparte pantalla mientras estamos hablando de la 8. Gracias. Ya se la mandé, Jorge. Mire, a ver cómo se ve. Estoy esperando a que me caiga. Sí. Sí. Le sale a usted que se envió. A usted le aparece la doble flechita que ya la mandó porque no me ha llegado. Vamos a ver. Que no se la ha enviado o mandado a otro. No, aquí está. Ya se la mandé. Sé que se la mandé del número. Ah, sí. Ya, ya me cayó. Ahorita ya la comparto ya o falta algo que... Compártala ya, no. Compártala ya. Bueno. No se mira, fíjese, muy bien. No se mira muy bien. Voy a tratar de tomar rebostra. Vamos a ver. Tiene mucho reflejo, Jorge. Sí, se mira muy opaco la letra y muy difusa. No le pongo flash, pero con flash es peor. Sí, a veces, a veces sí. A veces lo empeora. Vamos a probar con flash, a ver. Mirenla ahora. ¿Se ve algo mejor? Ahorita la comparto para que vean, pero no del todo clara. Bueno. Voy a descargarla. Mirenla. Bien. 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 No, no funciona eso Está feo Horrible, horrible Voy a probar Es que esta cámara Este teléfono No es muy buena Le voy a tratar De poner luz Más bien entonces Acá, vamos a ver Déjeme ver Está bien Ayer le mandé A noche le mandé Varias Las de la Las de la tarea Estaban bien, ¿verdad? Sí Vamos a ver O le voy a poner la pantalla Directamente La lámpara Vamos a ver Vamos a ver Si no voy a tomar Con el otro teléfono Y se la mando Del otro A veces Los Huawei Tienen mejor Mejor resolución Fíjense que los Samsung Las cámaras Uy, creo que sí Va a dejar ir mucho mejor Este Se la mandé El otro número Creo que está Mucho mejor Sí La descargué Se mira mejor Ahorita ¿Verdad que sí? Sí Ok Entonces Ahí la están viendo Sí Se mira bien ¿Verdad jóvenes? Se ve Se ve bien Ok Se puede probar Que N1 Igual a P Parcial de P Es igual a P Parcial de P De la suma De la suma de N Igual a 1 Hasta N De N Factorial Entre N1 Factorial N2 Factorial P a la N1 Q a la N2 Probemos Voy a tomar Entonces esta expresión Copio la P Cuando derivo Acá Respecto a P Yo puedo meter La derivada Hasta adentro Porque aquí No hay ninguna Dependencia de P Y es la parcial De P A la N1 Respecto a P Se dan cuenta Que sale Acá Un N1 Y queda P A la N Menos 1 ¿De acuerdo? Al meter esta P Aquí adentro De la suma Entonces aquí Quedaría P A la N Perdón A P a la N1 Menos 1 Por P Que sería P a la N A la N1 Entonces quedaría P a la N1 Q a la N2 ¿Verdad? Y entonces Eso se dan cuenta Que es el valor De N1 Que nosotros Teníamos antes ¿Ok? Bien Entonces Estamos de acuerdo N1 es P parcial Con respecto a P Suba otra vez Jorge Para arriba La primera Que está En la cabeza Ahí De todo esto Pero esto Que está acá Dentro de la suma Es El término binomial O sea que la suma Realmente es El binomio de Newton P más Q A la N Ahora sí Vamos acá Donde dice P más A la N A una De acuerdo Acá Más arriba Jorge Súbela O sea Bájela Mejor dicho Ok Ahí Entonces N1 Va a ser P parcial Con respecto a P de P Más Q A la N Pero eso es Entonces P por N Por P Más Q A la N Menos 1 Ya una vez Que he evaluado Que he derivado Puedo evaluar P más Q Va a ser 1 Entonces aquí Tengo 1 A la N Menos 1 Que es 1 Y entonces Simple y sencillamente El valor Medio de N1 Es P por N El valor Medio de N1 Es P por N Dice que Es obvio Bueno Nada es obvio Pero escribámoslo El valor Medio de N2 Es el valor Medio de N Menos el valor Medio de N1 Entonces Eso va a ser El valor Medio de N Que es N Porque N es una Constante Menos El valor Medio de N1 Eso va a ser N Menos P Por N O sea Va a ser N Por 1 Menos P Factorizando Pero 1 Menos P Es NQ O sea El valor Medio de N2 Es NQ Y el valor Medio de N1 Es NP De acuerdo Bien Bajemos Ahora ya obtuvimos El valor Medio Ahora vamos a Obtener la Dispersión Respecto al Segundo Momento Para obtener La dispersión Aquí No quedó Claro Pero es Para obtener La dispersión Respecto al Segundo Momento Notamos Que N1 Cuadrado Barras Es P Parcial Con respecto A P De P Parcial Con respecto A P De El término Binomial Suma Desde N Igual 1 Hasta N De N Factorial N1 Factorial N2 Factorial P A la N1 Q A la N2 Y ahora sí Me va a dar chance De compartir Pantalla Jorge Porque yo creo Que ya tenemos La 9 Completa Sí Vamos a probar Eso que dijimos Antes Primero hagamos P Por la parcial De P La primera Parte Del término Que es P Parcial De P De esto Entonces Eso va a ser P Por N1 Suma De N Igual 1 Hasta infinito De N Factorial Entre N1 Factorial N2 Factorial P A la N Menos 1 Q A la N Menos 2 Si meto El P Para adentro Va a quedar Otra vez El P A la N1 Y el Q A la N2 Y queda Un 1 Afuera Entonces a todo esto Aquí le vamos a llamar S A todo este término De aquí le voy a llamar S No tiene nada que ver Con la entropía Todavía Ya pronto Pero todavía no Le vamos a llamar S Y ahora entonces Voy a tomar P Por la parcial De S Respecto a P Y eso ya me debe dar N1 Promedio Promedio Cuadrado Eso va a ser Uy Se me fue Permita Eso va a ser Entonces Veamos lo que vamos a derivar Es esto Entonces aquí Lo que derivo Respecto a P Bajo un N1 Queda un P A la N Menos 1 Ese N1 Multiplica acá Queda N1 Cuadrado El P Que viene de dónde Déjeme ver Donde viene P Que está aquí afuera Multiplicando desde antes Suma desde N igual 1 Hasta infinito De N igual 0 Hasta infinito N1 De N factorial Entre N factorial N1 Factorial N2 Factorial P a la N Menos 1 Q a la N Menos 2 Vuelvo a meter Al P acá Y lo que me queda Es entonces N cuadrado Por la suma N cuadrado Por la suma N cuadrado Por la suma Y eso sabíamos Que era N1 Cuadrado Desde antes En la hoja Esa que adicionamos Va a ser N1 Cuadrado O sea que hemos probado Que N1 Cuadrado Es esto Que está acá Esto Que está acá Bien Por lo tanto Tenemos N1 Cuadrado Igual A P Parcial Con respecto A P De esto Pero como Es el binomio Es P Más Q A la N Entonces ahora Entonces lo planteamos Así Derivamos Entonces eso es P N Menos 1 P A la N Menos 1 Porque estoy Derivando un producto La derivada de P Es 1 Entonces es N por P Más Q A la N Menos 1 Ahora voy a derivar El otro término Entonces va aquí Un P Por N Por N Menos 1 P Más Q A la N Menos 2 O sea Como P Más Q Es 1 Eso es P A la N P Por N Menos Más Uy aquí hay un signo Que no me gusta Ese signo debe ser Un más Ahí está equivocado Ese signo debe ser No déjeme ver No está bien Porque es P por P P cuadrado P cuadrado Por N Cuadrado Uy el que debe tener menos Es el P cuadrado N O sea que esto debe ser más A ver Uy hombre Permítame Y si eso está mal La sonrilla Vamos a ver Vamos a ver Ahí Aquí Sería P cuadrado Por N Cuadrado Positivo ¿Verdad? Y P cuadrado Por N Por menos 1 Que sería P cuadrado Por N Por menos 1 Negativo Entonces Debo tener un más aquí Dejémoslo así Porque pues así debe ser No sé qué pasó Eh sí Aquí es consistente Miren Por lo tanto La dispersión Que sería Delta de N 1 al cuadrado Por Chete Es Que es N1 cuadrado Menos N1 cuadrado Al cuadrado Que es la La otra parte Va a ser Entonces P por N Que es N1 cuadrado Corchetes Más P cuadrado Por N Por N Menos 1 Que sería este Que tenemos acá ¿Verdad? Menos el anterior Que era N1 al cuadrado Pero N1 Pero N1 Era P por N ¿Se acuerdan? Entonces aquí es P cuadrado Por N cuadrado Y entonces Aquí veamos Que se cancela Se cancela El P cuadrado N cuadrado Con el P cuadrado Con el P cuadrado N cuadrado Y solamente Queda aquí Entonces El P cuadrado N Negativo Que está acá Entonces queda P N Menos P Cuadrado N O sea P N Factor de 1 menos P Pero 1 menos P Es Q O sea Que entonces Eso sería P Q N Lo cual nos lleva A la desviación Estándar Que sería La raíz cuadrada De Delta N1 Cuadrado Promedio Que sería P más Q A la 1 medio Por la raíz De N Y entonces El ancho relativo Que es la razón De Delta NU Asteriscado Entre el promedio Es P más Q A la 1 medio Por raíz De N Entre P Por N Lo cual da Q más P A la 1 medio Por 1 Sobre la raíz De N Este resultado Lo que muestra Es que una distribución Minomial Llega a ser Muy aguda Alrededor del valor Medio N1 Para valores Grandes De N Para valores Grandes De N Esto es muy Pequeño O sea Que eso Hace que Delta N1 Sea pequeño Comparado Con N1 Y entonces Eso da Un ancho De banda Angosto Y entonces Da una distribución Un valor Muy alto Y agudo Ok Y aquí vamos A mostrar La figura En efecto Donde se muestra Esto Mire Para valores De N Que no son Tan grandes Este lo tomé Libro de Salinas ¿Verdad? Para valores De N Que no son Tan grandes El ancho Es Comparado Con N1 ¿Verdad? El ancho No es tan agudo Y el ancho Es más Grande Aquí es más Es más estrecho Y más agudo El pico Cuando N Es Cuando N Es mucho Mayor O sea N1 Mayor que Delta N1 O sea Para valores Grandes De N Eso será Para valores Grandes De N Entonces Pueden ver Ustedes Que El comportamiento Para número Grande ¿Verdad? Que es un pico Muy agudo De la distribución Ok Creo que voy a Volver a escanear Todo esto Aunque lleve un montón De tiempo Lo voy a volver a escanear Por esa página Que faltó Para que la tengan Completa ahí En el En el portal ¿Verdad? Aquí me quedo hoy ¿Alguna pregunta? Les recomiendo Que vayan leyendo El capítulo Creo que es el capítulo Uno de Salinas Y el capítulo Del Raif El capítulo Uno de Salinas Y el capítulo El capítulo Uno del Raif Ahí está eso ¿De acuerdo? Léanlo eso Para que complementen ¿Verdad? Esta Casi está basada En Salinas Pero Es lo mismo Que está en el Raif ¿Verdad? Si leen los dos Mejor ¿Alguna pregunta? ¿Damos cheques Entonces hoy? Claro Sí Claro Cheque entonces Entonces Primero Dios Mejor dicho Si Dios lo permite Nos vemos mañana Pasen una tarde Pasen una tarde Gracias Jorge Ahorita la voy a tomar En un segundo Estamos listos Estamos listos Ya pueden retirarse Bueno 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 Hasta mañana Muchas gracias Hasta mañana De nada Gracias Gracias.